El día 8 de abril, 1879, Fontana fundó Formosa, hoy llamado Imperio Verde. Recorriendo mi provincia, al ver sus bellos paisajes, voy a nombrar a sus pueblos, sus colonias, sus parajes. Puerto Vela, Formosa, Tatané, Mancilla, Tiocho Negro, Clorina, Paraíso, Nainé. Colorado, Ibarreta, Rosado, Juárez, Gran Guardia, La Dura, Ría, Chuje, E. Irán, Fontana, Faure, Villa, Pañé, Payaguamos, Conillu, Tota, Caimé. Perín, El Recreo, Güemes, Espinillo, Florencia, Boedo, Lugo, Nebo, E. Distancia del campo, la llana, la china, Salado, el remanso, Soledad, Cabral. A Payeré, Picasso, Madrid, Puntaquía, Floresta, El Olvido, Olmos, Chañaral. Sudamérica, Montelindo, Coatí, Galileo, Palmarcito, Isidro, Puerta, San Andrés. Y tu Zango, Avispas, Matajo, Angelito, 142, El Chorro, Piacho, Lindo, Vertiente, Mabel. Se iba al Palizado, Timbo, Agudo, Rosa, Diego, Aromar, Hermosa, Ardi, Sin Volar. Tres Pozos, 60, Potrero, Frontera, María, Cristina, Verde, Palomar. Mercedes, San Carlos, 8, Urbana, Vieja, Pelino, Arbolito, Kilómetro, 100. El Misto, Marcado, Jacare, González, El Potrero, Norte, Fuen, Lucero, Fuen. Paso, Colenta, Las Cañitas, Media Luna, Pozo, Algarrobo, La Estrada, Grigoyen, Trinidad, El Chulcal, Río Muerto, Pozo, Maza. 17 de Octubre, Palmazola, Cenés, Leye, Acheral, Sánchez, Bazán, Fraga, Yema, El Desmonte, El Chaquito, Eschunca. Selva María, Marca, M, Cancio, Cortón Negro, El Gato, Potrero de los Caballos, Paí, Curuzú, San Martín, 1 y 2, 25 de Mayo, Chiriguano, Estrella, Rincón, Zapatú. Virgo, Mario, Gandol, Divos, Primera Vista, Alfonso, Trespito, San Ramón, San Juan. El Sombrero Negro, Sucursal, Delicia, Tres Horquetas, Barrio, Carmen, Torral. Pozo de los Chanchos, Solitario, Alianza, Misión, Guadalcazal, El Tratú, Pirel. Tuyuyuyo, La Pampa, Garzal, Toro, Paso, Costa y Azotado, Real Gal, Cetecoé. San Jacinto, Bartolomé de las Casas, La Primavera, Pozo del Tigre, Ramos Mejía, El Porteño, San Hilario, Montalvo, El Alambrado, Vaca Perdida. Ramos Lista, Bañadero, Alegre, Perón, Agua Negra, Dulac, Silencina. Curuzula, Novia, Boca, Pilagás, Dalmacia, Sirena, Joyas, Tres Marías. Sol Argentino, Pecado Negro, Rosa Martínez, Punta Poná, Las Maravillas, Cañada 12, Primera Junta, San Nicolás. Santa Teresa, Monte Quemado, Segunda Junta, Isla Yobay, 503, Quebracho, Marcado, 642, Parque Nacional. Pastor, Inla y Sidi, 23, Eslomita, Chata y Buenavista, Poboy, Carazal. Palo Santo, Brown, Stanislao, Del Campo, Naitesol, De Mayo, Belgrano, Escolar. Tres Lagunas, Sarmiento, El Mojón, De Fierro, Suri, Porto Nero, Pato Blanco, El Pidión. Oso del Mortero, Siete, Palma, Gallo, Y en Laguna Blanca, Nació Este Cantor. Tres Lagunas, Siete, Palmas Pero en el Estella Clara se viene llegando el día Entonan sus serenatas las aves con su trinar Y allá en el algodonal un sapuca y se despierta El cosechero se apresta a empezar con su jornal Hombre noble laborioso así se gana la vida En el surco de esperanza bajo el ardiente sol Piel curtido y corazón blanco como ese capullo Que va juntando de a uno como a su vida ilusión El arriero cosechero madrugador como el alba Aumentaba su esperanza al ver blanco algodonal Muy difícil de fallar Compones tiras de orgullo Va juntando los capullos para mantener su hogar Silbando un buen chamamé va rumbo al algodonal Se mezcla con el trinar de las aves en la picada Se escucha en la madrugada un sapuca y a lo lejos Señal de que el cosechero ya va a empezar su jornada El arriero cosechero madrugador como el alba Aumentaba su esperanza al ver blanco algodonal Muy difícil de fallar Con honestidad y orgullo Va juntando los capullos para mantener su hogar Estorado son todos los capullos para mantener su hogar Amén ¡Gracias! Lindas carreras cuadreras el domingo en Pastorín Seguro que voy a ir a compartir con esa gente Con mi amigo Miguel Alegre y toda su hermosa familia Es diversión todo el día porque son gente de ley Jarrero y tel formoseño y amante del chamamé ¡Gracias! 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 Blanca ya tiene su lugar chamamecero, en el quincho del encuentro se juntan para bailar. Vaya un saludo cordial al señor Malvino Rolón, mil gracias de corazón te damos por lo que haces, por difundir el chamamé de nuestro pueblo querido, un sapuscaí formoseño, te dedico a vos chamigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí sé que es verdad, el conocido refrán, pero es severa y triunfana, tuve muchas aventuras, tratando así de encontrar, a quien amar de verdad. Un día te conocí, empezamos a salir, pensando que era una más. Sin darme el cuento pasado, estoy muy enamorado, ya no lo puedo ocultar. Mi verdadero amor sos vos, gritaré a los cuatro vientos, que ahora yo también ya tengo, a mi verdadero amor. Mi verdadero amor sos vos, que se entere todo el mundo, que nuestro amor es bien puro, es un verdadero amor. Ay corazón, ahora encontré, al verdadero amor de mi vida. Hace tiempo que empezó, y seguimos bien los dos, nuestra hermosa relación. Cada día aumenta más, mi necesidad de estar, todo el tiempo junto a vos. No me quiero separar, ni un momento más de ti, me pide mi corazón. Ahora sí estoy bien seguro, con vos quiero mi futuro, sos mi verdadero amor. Mi verdadero amor sos vos, gritaré a los cuatro vientos, que ahora yo también ya tengo, a mi verdadero amor. Mi verdadero amor sos vos, que se entere todo el mundo, que nuestro amor es bien puro, es un verdadero amor. Amén. 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 Gracias.